La señora Benson quiere llevarnos a su mansión de Buenos Aires a trabajar. ¿Qué? Por nada del mundo me voy de aquí. Esa chiquita no se va a quedar en mi vida ni un minuto más. Voy a pagar los estudios de Luna en el mejor colegio de la ciudad, el Blake South College. Un, dos, tres. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Se veía súper padre. Hola. Nunca te vi acá en la pista. Soñé que estaba en una pista patinando y bailando. Y daba un salto y llegaba. Luna, Luna, todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Tenés que eliminar cualquier obstáculo que se cruce en tu camino. ¿Estás listo para dar lo mejor? Vamos a disfrutarlo, ¿ok? Tú vas a crecer, vas a despertar. Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar.